El opositor número uno de Arce es Evo Morales y sus parlamentarios, porque la otra oposición casi no existe. De esta forma el exasambleísta Rafael El Tataquispe afirma que la división en filas del movimiento al socialismo está lejos de terminarse ya que la ruptura tiende más a profundizarse e indica que Evo Morales se ha convertido en el principal opositor de Luis Arce y el gobierno actual porque la otra oposición ni siquiera figura. Esta vez la derecha tenga opción de tener más parlamentarios, porque la única forma de vencerles a ellos es en este momento de la coyuntura. En la anterior época se han cometido grandes errores, a los 90 días debía ser la elección y otro de decir la historia, pero lo han arruinado Murillo y compañía y por eso estamos nuevamente con Arce. Así más concretamente el opositor número uno de Arce es Evo Morales y sus parlamentarios, porque la otra oposición casi no existe. El opositor número uno de Arce es Evo Morales y sus parlamentarios, porque la otra oposición casi no existe. El Tata Quispe además afirma que en una probable elección presidencial entre Luis Arce y Evo Morales, quien tendría más apoyo sería Arce, debido a que tiene el poder de su lado y cooptó a muchas organizaciones sociales que ahora también lo apoyan, pero Evo Morales todavía contará con voto duro, sobre todo del Chapare. Más apoyo va a tener lógicamente Arce por tener aparato estatal, por tener la cuestión económica y porque Evo Morales ya se había desgastado, tiene claro su voto duro, que es en el campo, que es en el Chapare, etcétera, y más opciones va a tener Arce, ¿no? Por ser nuevo, derogador y que, bueno, no es tan ambicioso como Evo Morales, que quería ser presidente hasta morir, es la diferencia. Sí está captando, porque la única forma de deshacerse del Evo es apoyar a Arce. Pero ya han tomado las decisiones, el pacto. Por ejemplo, la Tupac Cateri apoya al Choquebanca, los interculturales a la Arce, o sea, todo ya está, los mineros, los cooperativistas igual ya están apoyando a la Arce, o sea, son para estatales, se van a ir dando vuelta a poco, se va a quedar con pocas organizaciones Evo Morales, pero van a tener un voto duro. Gracias. 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 Gracias.